¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo vídeo más para el canal de hoy, amigos y amigas Os voy a enseñar el top 5 mejores armas que hay en defensa en Rue Muchich Y que bueno, muchos de vosotros me lo habéis preguntado Pablo, este arma, ¿cómo es de buena? Pablo, ¿qué arma me recomiendas para empezar en defensa? ¿Qué operador me recomiendas, amigos y amigas? Hoy os resuelvo esta duda, por lo menos en defensa Si veo que recibe mucho apoyo, subiré en los próximos días el top 5 mejores armas en ataque Así que no me entretengo más Dejarme en los comentarios cuál es vuestro top 5 mejores armas en ataque Así que lo he hecho, un placer como siempre Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Disfrutar del vídeo, adiós ¡Muy bien gente! Pues ya estaría por aquí Como bien estaréis viendo en pantalla en este caso Estamos con el operador que tanto me habéis visto utilizar Y con el arma que tanto me habéis visto utilizar en este caso La K-1A de Vigil Esta arma que sinceramente deletea, destroza, destruye La verdad con un daño por bala de 36 Con una cabeza de 720 Con una movilidad de 50 Y con una capacidad por cargador de 30 balas Un arma que sinceramente es muy fácil de controlar Y como digo, destruye totalmente Es un arma que como digo, si la sabes utilizar Vas a reventar con ella Y más con Vigil que es un personaje muy ágil Un personaje que te puedes escapar Un personaje que tiene muy buen armamento Con una muy buena secundaria Si lo combináis con todo eso Vais a ser literalmente buenísimos con este arma Porque como digo, literalmente Este arma destruye Este arma destroza De 3 balas Te vas al, vamos Al otro lado Que digamos Y lógicamente De un tiro a la cabeza Pues estás muerto La verdad es que es un arma que deletea Es un arma que te da Muchísima seguridad Y es un arma que siempre he recomendado Sobre todo para la gente que acaba De empezar a jugar Que como digo Es un arma muy fácil Con un recoil Muy fácil de controlar Y yo creo que tampoco tiene Mucha dificultad Así que lo dicho Espero que la probéis Os la recomiendo totalmente Porque sinceramente Es de las mejores armas del juego Y como digo Es una auténtica locura En este caso Pasaríamos a la MP5 de Rook A la MP5 de los franceses Que tengo que decir De este arma Que tiene un daño De 27 Por bala Lógicamente Una cadencia de 800 Una muy buena cadencia Una movilidad de 50 Y una capacidad De 30 balas por cargador Un arma que sinceramente Lleva desde los inicios del juego Y la verdad es que siempre Me ha acabado gustando Me he sentido muy cómoda con ella Y la verdad es que explota Como digo Tiene muy buena cadencia Tiene muy buen daño Al igual que el arma De Billy Como digo Buena capacidad de cargador Y más con esta Mira 2.0 Que tiene Rook En este caso La verdad Es que es una auténtica locura Como digo Y como he dicho antes Es un arma Bastante fácil De controlar Es un arma Bastante fácil De usar Por así decirlo Y que recomiendo Sobre todo A la gente Que acaba de empezar A jugar al juego Porque como digo Es un arma Que no os va a traer Mayor dificultad Porque como digo Es un arma Muy fácil De controlar Y una muy buena arma Para matar a gente Como digo Mata de 4 balas En el pecho Mata de muy poquitas balas En el pecho Y lógicamente De una bala a la cabeza Mata Como digo Una seguridad tremenda Con este arma Que yo tengo La verdad Y sinceramente Pues me transmite Pues eso Mucha seguridad Un arma muy Pero que muy buena Un arma que recomiendo Muchísimo Y un arma Muy fácil de controlar Para lo que es Realmente El sufusil Tanto para lesión Y Melusi Que sinceramente Me gusta tanto El sufusil Que da tanto asco Y que explota tanto Literalmente Es de las mejores Armas del juego Y con la que me siento Más cómodo Jugando Muchos de vosotros Los que me conocéis Sabéis De que este arma De que este arma Le tengo un cariño Impresionante Me parece Una maldita locura Incluso hay muchas veces Que da un asco tremendo Por lo rápido Que mata Literalmente Es una maldita locura Un daño Una cadencia Sobre todo La cadencia Un arma Que dispara Super rápido Y un arma Que sinceramente No la cambiaría Por ninguna De las que hay Ahora mismo En defensa Remusich Sin ninguna duda Sinceramente Es mi arma Favorita En este caso Estamos con la famosa P10 Rony Esta arma secundaria Bueno Arma secundaria Para Mozzi Que sinceramente Tiene una cadencia Impresionante Es de las armas Que más rápido Dispara En defensa De las armas Que hay ahora mismo En el juego Un arma Que tiene un daño Impresionante Y un arma Que también es cierto Que aunque no tenga Una gran capacidad De cargador Recarga muy rápido Y eso hace Que no se note Tanto Ese tan pequeño Cargador Que tiene Creo que es Pues eso De capacidad 19 balas Es una Es bastante poco La verdad Pero como digo Lo compensa bastante Que recargue Bastante rápido Y como digo Es un arma Que recarga Aparte de que recarga Super rápido Tiene una cadencia Impresionante Dispara super rápido Un daño Muy pero que muy bueno Y la verdad Es que es un arma Que como digo Le tenían que cambiar Algo Para ponerla Más estable En ese sentido Porque si no Estaría rotísima Y la verdad Es que es una locura De arma La carabina La famosa carabina El arma de Jägger El arma principal De Jägger Que lleva desde los inicios De Remusich Y sinceramente Aunque le quitaran Esa Tan valiosa Que tenían los alemanes Sigue estando rota Sigue teniendo Buen daño Sigue teniendo Buena cadencia Sigue teniendo Buena capacidad De cargador La verdad Es que es un arma Que sinceramente La recomiendo muchísimo Y más para la gente Que acaba de empezar A jugar R6 Aparte de que Jägger Es un operador principal Que nos cuesta mucho Conseguir Es un arma Que sinceramente No cuesta mucho Adaptarse a ella Es un arma Que no cuesta mucho Acostumbrarse a usarla Más que nada Porque de muy pocas balas Mata Es un arma Que revienta Literalmente Es un arma Con la que puedes confiar Plenamente Y no es Un arma Complicada En este sentido Como puede ser La P10 Rony Que si que es cierto Que puede llegar a ser Un poquito más complicada Por el cargador Que tiene Pero la verdad Es que la carabina En ese sentido Es muy estable Tiene Todas las estadísticas Que tiene la carabina Son estables Y la verdad Es que es una auténtica Es una auténtica locura Las estadísticas Son muy buenas Estadísticas Revienta el arma Mata de muy pocas balas La movilidad Como digo El retroceso Es muy poquito La verdad Es que es bastante fácil Acostumbrarse al retroceso Este arma Y como digo Un arma muy fácil Para adaptarse Para aprender a utilizarla Un arma que sinceramente Es de 10 Y que recomiendo muchísimo Entre todas las que he enseñado hoy Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Déjame en los comentarios Como he dicho En la introducción del vídeo Al principio ¿Cuál es vuestro top 5 De mejores armas De los defensores? La verdad Es que como digo Este top 5 Que he hecho Es mío Es personal Son las 5 armas Con las que yo Me siento más cómodo Jugando Y por eso Hago este vídeo Para aconsejaros Y para deciros De que bueno Estas armas Si las utilizáis Y sabéis utilizarlas La verdad Es que os va a ir Muy pero que muy bien Sobre todo A la hora De matar A los atacantes Así que con esto Me despido Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Un placer como siempre Un gusto Y nos vemos En la próxima Adiós